sabes cómo realizar este diseño con colores de grade muchas de mis queridas arañitas quieren aprender a hacerlo así que hoy te voy a explicar cómo primero vamos a utilizar hilo coreano de 75 centímetros para el hilo central y un metro 10 centímetros de cada uno de los colores yo utilicé estos pero ustedes pueden sustituirlos nuestras herramientas de trabajo y listo con estos materiales realizaremos nuestro hermoso proyecto primero nuestro hilo central 75 centímetros el cual doblaré a la mitad en las puntitas vamos a realizar un nudito simple y sencillo el cual llevaré hacia las puntas en lo máximo que puedas apretamos fuerte fuerte este nudo y el hilo que sobre debemos cortar y sellar un sello para que este nudo no se afloje ni se desarme así que a la hora de quemar debes aplastar muy bien para que quede bien pegadito así listo ahora vamos a hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros por acá está bien apretamos fuerte y esta es la separación que tenemos de nudo a nudo 6 centímetros como les dije será nuestro hilo central y para que el tejido quede muy bien debemos tensarlo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o cinta adhesiva ahora tenemos el primer hilo el primer hilo de un metro 10 de color blanco ahora este hilo lo doblaré a la mitad sabes cómo doblarlo a la mitad rápido y fácil sólo debes unir las puntitas que queden del mismo largo y así tendrás la mitad exacta esta mitad la colocaré por debajo de los hilos centrales para que tengas el mismo largo del lado y lado comenzaré con la derecha por encima el de la izquierda por debajo y saldrá por la orejita del lado derecho apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y llevaremos este primer nudo hacia arriba bien pegadito al nudo central ahora será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo y apretamos fuerte ya tenemos dos nudos planos lo dejamos a un lado y tomaremos el hilo de color amarillo de un metro 10 y haré el mismo proceso primero encontraré la mitad del hilo la colocaré por debajo del hilo central y realizaré dos nudos planos el nudo plano tiene una característica singular si se alternan de lado y lado los hilos el primer nudo lo comienzas con la derecha y el de la izquierda por debajo para el segundo nudo lo comienzas con la izquierda y el de la derecha por debajo así tu nudo plano quedará derecho y perfecto y tu tejido quedará muy bien así que debes tener en cuenta este punto ya tenemos dos nudos planos con el hilo de color amarillo y debe quedar bien pegadito al nudo plano anterior ahora tenemos el hilo de color marrón también de un metro 10 y hacemos exactamente el mismo procedimiento la mitad la colocamos por debajo de los hilos centrales y esto tenemos el mismo largo del lado y lado y comenzamos a hacer el nudo plano el de la derecha por encima el de la izquierda por debajo y sale por el agujerito del lado derecho apretamos y llevamos hacia arriba ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo y sale por el agujerito del lado izquierdo y apretamos listo ahora vamos con el último hilo es de color marrón pero mucho más oscuro acá lo tenemos buscamos la mitad de este hilo y hacemos el mismo procedimiento con dos nudos planos y mientras hacemos esto quiero recordarle que esto es un curso totalmente gratis donde te enseño diferentes diseños super increíbles para que puedas emprender tu propio negocio así que escríbeme para que puedas participar de forma gratuita y tengas asesoría acá cuando termines de incluir todos los hilos con dos nudos planos tomar el primer hilo de color blanco pasaré por encima de todos los hilos y luego realizaré dos nudos planos simple y sencillo el de la derecha por encima el de la izquierda por debajo ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo este sí lo debemos apretar fuerte para que refleje el hilo de color amarillo y pasará por encima de todos los hilos y hacemos dos nudos planos el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo para el primer nudo plano este no lo debemos apretar tan fuerte solo para que nos quede así firme el segundo nudo que será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo este sí lo debemos apretar fuerte para que refuerce el primer nudo así mire listo así se verán todos los colores ahora tomaré este marroncito que sigue es el siguiente color y vamos a hacer dos nudos planos y como puedes ver cada vez que tomo un hilo que está en la parte superior lo paso por encima de todos los hilos del resto de hilo y luego realizó dos nudos planos rodeando a los hilos centrales es muy fácil verdad y así se pueden ver los colores con cada uno de los nudos planos lo cual es fantástico este es el último nudo plano de esta serie ahora cuando termines volvemos y repetimos la acción tomamos el hilo de color blanco que está aquí en la parte superior pasamos por encima de todos los hilos así y hacemos dos nudos planos siempre siempre debemos comenzar con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo luego el segundo es con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo así tu tejido de tu pulsera te quedará derecho y perfecto si tiende a entorcharse o a doblarse es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo anterior debes alternarlo de lado y lado también debes recordar que a la hora de apretar el primer nudo no lo hagas tan fuerte solo lo suficiente para que quede firme el segundo nudo si lo puedes apretar muy fuerte para reforzar al primero listo lo repetimos varias veces hasta que tengas el largo que buscas yo lo voy a hacer de 16 centímetros de largo pero tú qué largo necesitas debes medir la muñeca para la persona a quien les quieras realizar este diseño y sabrás el largo que vas a realizar tu pulsera o cuánta cantidad de tejido vas a hacer recuerda que si tienes alguna duda o pregunta acerca de este arte o eres principiante y primera vez ves uno de nuestros vídeos estás cordialmente invitada sí a participar en nuestro curso gratis eso maravilloso porque no solamente aprenderás a realizar un nuevo diseño todos los días sino que también vamos a darte la asesoría necesaria para que seas toda una profesional recuerda que puedes escribirme a nuestro whatsapp y te responderé con mucho gusto también puedes suscribirte a nuestro canal aquí en el botón rojo allí le puedes dar clic y te saldrá una campanita donde también le puedes dar clic y escoger la opción todas para que no te pierdas ninguna de nuestras maravillosas clases como puedes ver estos colores de forma degradado que me encantan y muchas de mis queridas arañitas querían una pulsera con estos colores aquí ya tienes una idea sin embargo tu creatividad la puedes plasmar en todas tus creaciones por supuesto que me encantaría ver tu creación y este maravilloso proyecto así que escríbeme y envíame una foto de tu trabajo puedes también utilizar otros colores y otras combinaciones que nada te detenga manos a la obra acá como puedes ver estoy repitiendo los pasos que te he indicado desde el principio y así hemos tenido el resultado lindo verdad si te ha gustado recuerda que para mí es muy importante que me regales un me gusta una manita arriba vamos a repetir este paso hasta que logre tener el largo miren lo bello que se ve aquí ya he terminado el largo que quiero y aquí me ha sobrado hilo como para seguir haciendo tejido y hacerla de 18 centímetros voy a cortar todos los hilos al ras solo dejaré un poquitito de hilo para poder quemar y aplastar recuerda que a la hora de quemar debes observar que quemes todos los hilos y aplastar de tal forma que quede bien aplastadito bien pegadito si lo ves levantado o despegado debes volver a quemar y volver a aplastar listo ahora lo mismo vamos a hacer de este lado cortamos todos los hilos quemamos y aplastamos perfecto vamos a quemar este que ha quedado por fuera y aplastamos muy bien no debemos dejar ninguno por fuera para que no se vaya a desarmar su diseño en el futuro listo me encanta cómo ha quedado aquí tenemos el resultado verdad que quedó muy bella acá al final nos quedó un hilo central y con este vamos a realizar un nudito simple y sencillo bien pegadito al tejido protegerá todo el sello que acabamos de hacer el segundo nudo no olvides dejar la separación de 6 centímetros en la separación que recomiendo para el cierre corredizo así que por aquí está bien apretamos y cortamos y sellamos estos hilos que me sobran para que quede un trabajo impecable listo ha quedado muy bien ahora esta hermosa pulsera de nudo plano degradado vamos a hacer el cierre que les parece para el cierre cruzaremos cada extremo y aquí es donde realizaremos el cierre corredizo utilizaré una pinza para mantener la pulsera cerrada mientras realizo mi tejido con una hebra de 15 a 20 centímetros puedes utilizar para hacer este tejido esta hebra debemos doblarla a la mitad para ello unimos las puntas y esta mitad la colocaré por debajo del hilo central y realizaremos nudo plano sí así como lo hicimos con la pulsera el de la derecha por encima el de la izquierda por debajo y saldrá por la orejita del lado derecho y apretamos fuerte debe ser fuerte porque no queremos que el tejido se vaya a aflojar o se vaya a desarmar en el futuro ahora será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo no olvides que debes alternar los hilos de lado y lado para que quede un tejido derecho y perfecto un tejido de nudo plano muy bien realizado debes apretar fuerte cada nudo la cantidad de tejidos dependiendo de tu gusto si quieres que quede el tejido largo o corto lo importante es que lo asegures muy bien para que no se desarme cuando termines el largo que desees puedes proceder a cortar y sellar recuerda que a la hora de sellar debes hacerlo con mucho cuidado si debes tener cuidado que el sello no toque los hilos de la pulsera por eso yo ubico el sello encima del propio nudo o de un costado pero que quede lo más lejos posible de los hilos de la pulsera porque éstos deben deslizar dentro del nudo sin dificultad así que ya sabes corta el hilo deja un poquitito de hilo para poder quemar y cuando lo veas aguadito aplasta guiando el sello encima del nudo así ahora verifiquemos si estos hilos deslizan de lado y lado vamos a alar fuerte vemos que desliza muy bien así que hemos realizado un correcto trabajo y si sigues estos pasos tendrás esta hermosa pulsera que te parece si te ha gustado no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a nuestro canal ya que participarás en el mejor curso gratuito aprovecha esta gran oportunidad y espero verte en un próximo vídeo en un nuevo proyecto de tu canal favorito de aprende y emprende con fabi un saludo a todas mis queridas arañitas que pertenecen al curso